Una manera de poder devolver a la comunidad es unirse a un grupo de prevención como los innovadores de Hallister. Una manera buena para poder devolver algo a la comunidad es ser un buen ejemplo. Puede ser ya de hacer voluntario en alguna agencia local o de ser un buen ciudadano, estar involucrado en la educación local de nuestros hijos, de nuestras familias, de nuestros vecinos y tratar de apoyar el aprendizaje de nuestra comunidad más joven. Soy una persona de 42 años que he pasado por muchas cosas y tengo trauma, así que la comunidad me ha ayudado. He caminado, he tropezado y de la manera que yo puedo apoyar a mi comunidad es con mi enseñanza, con mis traumas, con lo que yo he pasado, ayudar a esas personas que van pasando por ahí. Porque yo ya estoy en otro nivel y los puedo ayudar a cruzar de una mejor manera. Ayudando, ayudando para que todos estén igual, como un ejemplo, yo. Lo que yo un poquito tengo, puedo regalar, doy, comparto con mis personas, amigos, conocidos que yo conozco. Siempre lo he hecho y me gusta hacer así.